ya vamos avanzando vamos a paso muy apresurado vamos ahorita destino a Mastatrán ya pasamos las nieves venimos en Benjamín Urias y les puedo agregar de este lugar que tiene algo bien padre miren aquí ejido revolución Benjamín Urias este o algunos lo conocen como las víboras en este lugar sucede algo increíble cuando hay un evento o una fiesta o aquí cerca y como todo México alguien quiere ir a comprar cerveza fuera de horario pues aquí en estos lugares les pueden vender yo sé que no es legal y que muchas cosas pero lo interesante es que les venden la cerveza en una bolsita con un popote así es obviamente porque no te van a darle el envase de caguama o de barril o no sé cómo sea pero a mí me tocó probar una vez una cerveza que era en una bolsita con un popote y está padre esa es su forma clandestina de vender ya ven que para todos se las ingenia el mexicano así que vamos a continuar ahorita con otro poblado vamos rumba durango ánimo gente en nuestro recorrido nos encontramos también un lugar muy bonito que se llama la esperanza ya a estas alturas nosotros ya pasamos las nieves vamos en la carretera podría decirse bueno no sé si vengamos de la panamericana vamos rumbo a mazatlán este y ahorita nosotros vamos a llegar a durango pero antes de llegar a durango vamos a llegar a rodeo y a otros pobladitos también que les voy a compartir venimos a buen paso salimos de madrugada esperemos llegar con bien a mazatlán síguenos en este recorrido recuerden que la forma más eficiente de apoyar el canal es compartiendo compartiendo estos vídeos con con tus conocidos compañeros amigos para que nos sigas en nuestro viaje de de los poblados tenemos otro poblado más este en particular siempre que he pasado por las fechas de diciembre siempre tienen una fiesta o evento y se me hace bien padre porque por toda esta calle se estacionan los vehículos y después de eso la gente así como caminando pero ya con botas sombrero bien planchaditos con sus con sus ropas bien bien limpias y todos salen aquí a las fiestas y bueno seguimos en nuestro recorrido quise agregarlo por si sí o por si no por respeto a la carretera por respeto a los poblados a los pobladores quise agregarlos también porque nada cuesta no agregarlos pero estos poblados este por otra parte quise quise tomarlos en cuenta añadirlos en estos vídeos para que todos participemos si nos quieres dejar una historia algún recuerdo que tengas de estos lugares bienvenido sea pueden ver hasta ahorita hemos encontrado el camino en muy buenas condiciones hay personas que conocen muy bien los caminos como la persona que hoy adelante arrabasando entonces ya conocen muy bien los caminos o a lo mejor sus vehículos y les da confianza acelerar a fondo y pues no no pienso alcanzarlos pero ahorita nos agarramos también al ritmo en verdad que se siente un clima muy agradable me despido sin antes recordarles que en la siguiente grabación voy a tener ahí un videito de rodeo la forma más eficiente de apoyar el canal recuerden que es compartiendo comparte este vídeo con quien gustes y agradezco mucho la atención buena tarde gracias por ver el video